Jaja, que pedo vos skinny, la mara salvatrucha Que pedo perro, la mara salvatrucha Ahí hay unos tontos regalados, que pedo perro Pongámosle las fotos, sos culero Ah, no hay pedo perro, si vemos los guetes y topémoslo, va Simón Órale, vamos a ver que pedo La mara salvatrucha Órale Llegó nuevamente este loco delincuente Saludando a los homies de mi barrio MS Que rifamos la marota, que al chavala lo explota Que pisamos muchas jainas y también fumamos mota Que vagamos en las calles, que si entras nunca falles No bromeamos, no jugamos, sos chapeta, te quebramos Sos de cora firme estamos Y al que no le guste, mejor quédese callado Es la mara quien ha hablado Que pedo chavala, cagado has venido Pensaste que era un juego, te pegamos unos tiros Control en las calles, con los doggies siempre activo Pegado en el suelo, quedaste ahí tendido Guachate hijo de puta, mira como venimos Los tres delincuentes, adhesivo al clandestino Soy flaco el endiablado y el perverso asesino Son vatos de la mara, delincuentes con estilo Mandando a los chavalas para entierro novenario Preparo el R15 y ya lo calle, le descargo Las balas al chavala, explosivas y curadas Dos balas en el pecho y las demás en la cara A esto se le llama, pegada asegurada Que quieres que te diga, si mi mar es la pesada Mi respeto pa' las clicas, especialmente pa' lo Villa La mara salvatrucha, si eres homie pon tu firma En las calles, esquinas, callejones Ten cuidado con los ganser Tenemos mucha jaina, dinero y diamante Porque la mara salvatrucha siempre estamos adelante Tirando doble trota, matando falso cariño Mara salvatrucha esa es la que hay Cuidado no te asustes si no vejes caminar Los de la mara salvatrucha vienen a controlar A todos sus chavalas los ponemos a cagar Aunque la jura cague el palo, te tumbo y te paro Si no eres un correcto, a mi cuesta yo le jalo Con un doggy preparado, los chavalas en rosario Rogando por sus vidas, soy la muerte que he llegado Con las letras en mi pecho y mi estilo acelerado Versiones asesinas en mi mente recordando Reventando al enemigo quien lo hubiera fariseando El pedo ha cambiado, Simón está muy claro Pero eso no me impide que te pueda ir matando Cueteando, picando, pa' que no te encuentren Te termino enterrando, hay más que comprender Cómo es la onda, te digo muchas cosas Realidades que son cierta advertencia para los soplones Que es mejor que se callen No vaya a ser que con mis homies te estalle Con lujo y detalles Mara Salvatrucha controlando aquí por siempre Los tres verdaderos pandilleros delincuentes A todos sus chavalas botándole su frente A todas esas panochas cagadas de la frente Mara Salvatrucha que llegaron los dementes Los locos de la Mara reventándote la cara Con las balas explosivas de mi nueva aniquelada Chaval hijo de puta, parece una gallina Que me dijo en mi puta, no te gustaron mis rimas Hacete para un lado que en mi cuesta te persina Dios dice al loco el diablo que aún te quitó la vida Valiendo verga esos culeros que las nalgas a ti te cuidan Somos los chapetas amadas, packers son pesetas Somos de la Mara, por eso nos respetan A los locos de la villa un saludo yo les mando A los danger criminales mi respeto estoy mostrando La Mara Salvatrucha en el fe lo te ha dejado Tirado como un perro, ahí te ha sedado Sin un mundo, que les quede claro chavalas MS, Mara Salvatrucha, controlando en las cuadras Orale, en las cuadras de mi clica Peligrosos criminales, con los homeboys de los vía Inspiraciones callejeras, crazy live o como quieras La Mara no es un juego, es amor a las dos letras Lo defiendo con orgullo, somos los dueños de la yescar Seguimos reventando, porque sabes una cosa Una marca no es marca, si no es descubierta Ja ja ja, que pedo pa' y chavala va Que pedo no voy va, el diablo de la quimia es perverso Los daños de la criminales, si huevía mariona Representando a los Mara Salvatrucha MS La Mara Salvatrucha y huevita es tu control Que quede claro florece Parece